¡¿Qué es lo guarnacha?! ¡Bien! ¡No nos corresponde! Entonces, ¿cómo sería? Acá tenemos tres huevos y 90 gramos de azúcar. Por cada huevo usamos 30 gramos de azúcar y también vamos a usar 30 gramos de harina por cada huevo. Una receta clásica, una genoise que se llama así, que lleva esas proporciones. El cochelo clásico. Acá lo que estamos batiendo entonces es el azúcar junto con los huevos, son tres huevos, y lo que tenemos que lograr es, en el batido, va a aumentar su volumen y vamos a lograr un punto letra. Que esto es lo que va a lograr que después el bizcocho suba. ¿Qué es lo bueno esto? Bueno, el red es un bizcocho clásico. ¿Es un agregado o...? No, porque va a ser la base de nuestra mousse de limón. Entonces, si queremos, después le podemos poner lo que queremos. No, 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 está bien, está bien, pero queremos que se lucre la mousse. La mousse, claro, claro, claro. Lo que quieran. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Dale tranquilo, dale tranquilo. El batido, que por eso empecé antes. No, si querés, mientras vos vas batiendo, yo corto una porción, ¿no les parece? Sí. Ah, dale, dale, dale. It's possible. It's possible. It's possible. Carlos quiere probar. Me gusta el antiguo, José. Ah, gracias. Lo digo siempre, ¿no? Sí, siempre me lo decís. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Acá ya estamos logrando el objetivo deseado. Bien. Cortandil. Me gusta mucho la decoración también. Gracias. Corro esto por acá y voy por acá. Ahí, con tu linda porción. Sí, señor, generosa. Corta mousse de... ¿Tenés platito ahí? Sí. Ahí adelante tenemos uno. Acá tenemos. Ah, viene con papelito abajo. El papelito, el papelito de que te la complico. No, no, no. Ahí está. No, mirá lo que es. Qué bueno es esto, por Dios, Juan. Está buenísimo. No lo puedo creer. Vamos a agarrar una cucharita. Gracias, Juanchi. Señor. Está bien, Juan, está bien. Convide un poquito. Carlos, se quiere tirar arriba. ¿Le gusta lo dulce? Sí, me encanta. ¡Tenés lo que es! ¡Qué calento que no te va a tener el platito! El platito. ¿Probamos? Por favor. Bueno. Está bueno, ¿no? Horrible. Bueno, acá ya está. Rigo. Es Claudio Guarnacha. ¿La tenés? Acá estamos. Perfecto. Generaste ahí el... Ahí llegamos al punto letra. ¿El punto letra? Fundamental. Fundamental. Sin esto, el bizcocho no va a salir bien. O va a salir apelmazado. Necesitas aire. Necesito aire. ¿Cómo lo logro? Con esto. Después, el otro tema es poner la harina. Acá... ¿Cuánto de harina, más o menos? 30 gramos por huevo. O sea, que acá estamos usando 90, porque estamos usando 3 huevos. Bien. 30 gramos por huevo. Lo mismo que habíamos hablado del azúcar. Lo voy a mezclar también un poquito de polvo de hornear. No haría falta en este caso. Pero le vamos a poner un poquito. ¿Le vas a poner? Sí, una cucharadita nada más. Muchas veces... Como para reforzarlo. Nada más. Levante y después vuelve a bajar con el polvo de hornear. ¿Vos querés que se te genere algo así? No, no. Yo lo que quiero es que, por las dudas... Un poquito. ...se mantenga. Los petizos queremos crecer un poco, Claudito. Esto, acá lo que tenemos que lograr también es que no se baje. Esta espuma que hicimos, que no se nos baje. No, no, no. Entonces, acá lo que tenemos que trabajar es con cuidado. El famoso envolvente. El famoso envolvente. De Doña Petrona, ¿no? Tranquilitos. Que en pastelería hay que tener paciencia. Usted sabe. Paciencia y precisión. Y precisión. Por lo menos una balancita, como para... Las tres P. Paciencia, precisión y perseverancia. Muy bien. Muy buena, ¿eh? Ahí tenemos esto. Ahora viene una cuarta P. No hay que darle tanto, 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 porque si no se nos va a bajar la preparación. Claro. Entonces... Y hay que hacerlo en el momento, ¿no? Es que yo bato esto y me voy a comprar... No, no, no. No sirve, no sirve. Y otro detalle es que cuando... Mucha gente... Ay, voy a bater la punta letra. Bate, 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 bate. Y en un momento el huevo se cae. No es que... Cuando lograste el punta letra... Lo bato 20 horas, no. Ya está. Ya está. Ahí pará. Ahí pará. Sí? Porque si no, malogramos la preparación. Bueno, listo, ¿ven? Ya está listo. Lo pasamos a un molde, enmantecado y enharinado. Este es de 22, ¿no? Este es de 22 y lo vamos a llevar a un horno De 180 grados Más o menos mediano, un horno medio Por 15 minutos Esto no tarda mucho porque es muy finito No abrir el horno en el mientras tanto No, 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 no La gente es muy impaciente No, a mí nunca me pasó Debo completar que sí Es impaciente, pero en algún momento Pasa eso de ser impaciente Si está apurado, peor todavía ¿A dónde estamos? Por eso una de las P de la paciencia Ahí está la paciencia Bueno, listo Vamos a llevar al horno Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Segundo paso Son tres, bien Esto va a ir al horno Horno 15 minutos, palillo sale seco Palillo sale sequito, listo, lo dejamos preparado por ahí Bien, bien Y ahora vamos a hacer la famosa crema de limón Sencillita Este es un postre sencillo Sí, sencillo, pero que no es cur de limón No, no es cur de limón Después de limón lleva huevo Claro Manteca Mucha manteca Este es de limón Es más simple esto Esto es súper simple Bien, ahora digamos que vas a entrar en lo que sería la mousse de limón La mousse de limón Ah, bien Lo que probó Carlitos No hemos hecho muchas mousse de limón ¿Está buena, Carlos? Sí, está buena, ¿no? Bien, la ha sido justo Ah, ¿viste? Sí, sí, sí Bueno, para eso vamos a necesitar Crema Medio litro Medio litro de crema Ok Hoy no viene de cigüe, quede tranquilo Ah, cierto No, pero igual estamos hablando de una porción vas a comer No vas a comer mucho más Sí, además estamos hablando de guisos Y después del guiso viene esto que por lo menos es un poco más bajativo, ¿no? Ni hablar Esto combina bárbaro Pero no deja de ser reconfortante también Es que no te vas a tomar un veladito Ah, sí, sí, con limón Está bueno Está bueno A la crema le vamos a agregar azúcar Sí, ¿cuánto azúcar? Lleva 150 gramos de azúcar Anotate la receta de esta mousse de limón, ¿eh? Atención, ¿eh? 150 gramos de azúcar Sí Y bueno, vamos a empezar a batir esto Bien ¿Sí? ¿Se la hiciste para el cumpleaños de Héctor esta? Eh, no, ¿sabés que no? Le mandamos un saludo grande a Héctor, ¿eh? Sí, Héctor Gómez Héctor Gómez que cumplió años Héctor No, le hice una red velvet Jacinto Gómez Héctor Jacinto Gómez Una red velvet, dice Muy bien Vamos batiendo No me invitaste a cumpleaños, Héctor Es verdad, no te invitamos No, no, no Nosotros estamos con Aster recién nacido Eh, tenemos que armar una comida, ¿eh? A mí se me dejan a fuera igual, ¿eh? No, no, no No le invitan a ver Chirubito No, no, no No le invitan a ver Chirubito ¿Por qué? Estamos, estamos Uno muestra todo acá Estamos mostrando Vos no viniste porque nos dejaste colgados, digámoslo Es verdad Es así ¿Sabés las empanadas mendocinas que hizo? Hizo de todo Empanadas, riquillites, de todo Ese tarta, ¿no? Dos semanas la tuviste más o menos cocinando ¿Te acordás? De todo Ya vas a venir Una gran comilona Detalle Detalle Upa ¿Detalle secreto? ¿Puedo dar secreto? Y da Y si lo dijo Carlitos Ya estamos jugando ¿Qué querés? Dale Esto que vamos a batir ahora Después va a ir al freezer Pero si vos después lo tenés que transportar Te conviene ponerle por lo menos Una cucharada de gelatina hidratada previamente Después lo incorporás a la crema Entonces después lo podés llevar a donde quieras Y nunca se te va a caer ¿Sí? ¡Ah! ¡Órale! ¡Canada! Y porque ¡Qué mal! ¡Basta de esta vida de secreto! No puede ser Este No sabía que estaba la transmisión Eh, ¿viste? Te podemos sorprender Quedá tranquilo ¡Qué linda camisa que tengo! ¿Viste? Me gusta mucho Gracias Entonces Entonces En este momento Vamos a notar que la crema se empieza a montar Sí ¿Sí? Cuando se empieza a montar usted me va a ayudar Sí, claro ¿Qué necesitas? Vamos a ir tirando el limón Bien, ¿cuánto de limón? Y uno cree que se va a cortar Uno cree Pero no se va a cortar Uno podría decir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, le pusiste azúcar No sería más carbón Le puse azúcar, no Y aparte Vamos a tirarle el nidito Suavecito ¿Un poquito? Sí, así Vamos tirando ¿Sabes que yo con esto que nos pusimos atrás tuyo No preste atención? Este sería el secreto, ¿no? No, el secreto es otro Ah, ¿no? ¿Es otro? Para parar que estoy tirándolo todo afuera Ahí Igual le voy a dar algo más Suavidad para que Vayan viendo la gente ¿Ves? Mirá que es fácil Sí, la mente se me está cayendo afuera, ¿no? Sí, es cierto Sí Ahí está Ahí está Vamos despacito Eso Y vamos uniendo el limón ¿Sí? Me mata el limón ¿Ves? ¿Te mata el limón? Grande ¿Vamos bien? ¿No se corta eso? No, mirá ¿Cuancho? Si la mirás, si la mirás, lo mirás, lo mirás, lo mirás ¿No se corta? Hace un minuto y medio que estamos hablando de que no se corta No, es que estuve, justo me había tomado un cafecito Sí, lo vi, 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 qué lindo que es Ahí estamos Listo No batimos más La consistencia de cesta A medio punto, digamos A medio punto la crema Y acá directamente lo que vamos a hacer es ponerla en nuestro molde que ya tenemos hecha la base del bizcochuelo ¿Me recuerdo cuánto era de jugo? Aproximo 150 gramos de jugo de limón 150 gramos de azúcar Sí Medio litro de crema de leche Perfecto ¿Sí? Entonces, ahora vamos a preparar el molde ¿No vas con gelatina o con nada? Ese era el secretito ¡Ah! ¡Qué carón! Las virtudes y bondades del limón, ¿no? No, lo que yo dije como secreto, te lo voy a decir Es que esto ahora va a ir al freezer Y después lo sacamos del freezer y lo podemos comer como lo estamos comiendo ahora Sí Si lo tenés que transportar Si tenés que irte a tu casa, vas a la casa de tu suegro, lo que sé yo Sí Lo vas a llevar Vamos a la casa de tu suegro ¿Por ahí? Sí, sí, voy Lo sacás del freezer Tenés el cierto riesgo de que se te empiece a derretir Claro Entonces, le ponemos un poco de gelatina en este momento Bien Acá le agregamos gelatina hidratada, obviamente ¿A tu abier la gelatina con el limón? Sí, perfecto No pasa nada Es más, muchas veces se hidrata hasta con jugo de limón No, no, no Perfecto Y lo incorporamos acá Entonces, nos quedamos tranquilos que si la vamos a llevar a algún lado No se nos va a caer Sí No mucho, eh De gelatina Del 1% del total, ¿no? Sí, yo dije unos 7 gramos, más o menos Está bien Estamos escuchando al Grand Prince Señores, cocinando algo dulce Esto acá lo vamos a poner También lo podemos hacer en frasquitos Lo podemos hacer en copa Como queremos O sea, que esto ya queda ahí directo para servir y disfrutar Claro Ahora sí va a ir al freezer Es una receta 12 euros Por lo menos dos horas Se armó la batifondo, ¿eh? No, no, la gente está, pero no se ve Está, está Aullando por este tortón de crema de limón La verdad que esta receta la aprendí de una economa llamada Otilia Cusmin No sé si usted la conoce Otilia Otilia Ella me la enseñó hace muchos años Otilia Otilia Cusmin ¿Qué nombre, eh? Otilia Otilia Una gran cocina Muy bien Bueno, eso como dije va al freezer Al freezer Dos horitas como mínimo Mínimo Si no, todo en la noche, mañana Y tapado, ¿eh? Mirá que la grasa absorbe todo el aroma Tapadito Hola, Romy Y por último Por último Lo vamos a cubrir Esto es clave lo que vas a hacer ahora Con un merengue suizo Vamos todavía que vas a mostrar el merengue suizo Usted sabe que hay distintos tipos de merengue Explíquelo, por favor Aquí tenemos el merengue francés Sí O también llamado ordinario Sí, el más sencillo de todos El más sencillo que es Mato la clara, le agrego azúcar Si quiero en tres tandas Sí, para que monte mejor Para que vaya montando Y ya está Eso es para mandar al horno bajo Y que se haga merenguito Sí, merenguito Dura poquito Igual no tiene mucha consistencia Bromatológicamente no apto en crudo No sirve, no Ok Después tenemos el merengue italiano Un besito para Mariana Coman, ¿eh? Le mandamos un beso grande a Mariana Merengue italiano que se hace un almíbar A 160 grados Sí 116 grados, perdón 116, 118 118 Bolita blanda, digamos Un almíbar Lo vamos incorporando a las claras Que estamos batiendo Eso va a cocinar las claras Y cuando se va enfriando Ya tenemos el merengue Perfecto El italiano Pero tiene, viste, su cosa Porque tenés que empezar a batir Es complicadito Viste estar logrando el punto del Uno tiene que tener un termómetro En fin Yo no lo hago con termómetro Porque más o menos uno ya ve Claro Como cuando está el almíbar listo Pero está el suizo Pero está el suizo Que es el que vamos a hacer hoy ¿Y cómo es el suizo? El suizo es muy sencillo Preciso seguramente Llevamos Las claras ¿Cuántas? Acá tenemos 3 claras Bien Y que más o menos 3 claras Pesan alrededor de 90 gramos Bien O 100 Y le ponemos el doble de azúcar Bien Que es como la regla básica De tomo merengue O sea que de acá vamos a tener 180 gramos de azúcar Doble de azúcar que de clara Vamos batiendo un poquito acá Y tenemos acá Como ven Agua hirviendo A usted viene bien el vapor Es verdad Me levanté con un poquito de alergia Tenés razón Viste que los arbolitos Viste el invierno Vamos montando un poquito Las claras Gracias Montamos Y vamos agregando Un poquito de azúcar Bien Y a poco Me tirás el azúcar Y a poquito Para que vos me montes Un poquito mejor Muy bien Vamos La audio guarnacha Señoras y señores Los secretos para hacer Un merengue suizo No lo viste muchas veces En cocineros Solemos hacer el merengue italiano Sin poner el italiano El suizo está buenísimo Y es muy práctico Para hacer en casa Merengues aptos Para el consumo Que no tengas miedo Que no pase nada Bromatoriamente correcto Claro Este de vos Un tema complicadito Bueno Seguimos batiendo Sí Y lo llevamos acá Ahora sí A Baño María A Baño María Que le vaya dando calor Esto vamos a lograr dos cosas Sí Primero que se va a ir montando Claro Y el azúcar Se va a ir derritiendo ¿Sí? Por efecto de la temperatura Entre otras cosas Por efecto de la temperatura Que tengo acá Claro Exactamente Cuando nosotros Probamos Y vemos que los granitos De azúcar ya no están Está listo Ya está El merengue ya está Bien preparado Como para montarlo En una torta O hacer lo que sea O sea vos no lo seguís montando Arriba del baño María Sino que ya lo sacás Y seguís dándole Sí Una vez que el azúcar Ya se disolvió Ya llegamos a la temperatura Ya es el indicador Ideal Donde ya no corremos riesgo Vos lo tocás Y un poquito No te digo que te va a quemar Pero tiene que estar calentito Tiene que estar por lo menos A 60 grados Aproximadamente Me encantó esto Bueno Y después le das Le das hasta que monta Como cualquier merengue italiano Así lo vas a ver brillante Exactamente Después vamos a ver Lo brillante Que haga aquí picos Es verdad los merengues Solemos hacer mucho El italiano Que prevalece Y el francés Y en menor grado El suizo Este No sé por qué Pero en los eventos Siempre vamos por este lado ¿Por el suizo? Eh más rápido Es rápido El otro cuesta un poco más El almíbaro Y además Si tenés una batidora Así Te cuesta mucho Por poner el almíbaro Que tiene que ser ahí O sea Un almíbaro Tranquilito Exactamente Bueno ¿Ven como se va montando? Se va montando Se va montando Perfecto Qué lindo Cuando va logrando Los efectivos deseados Bueno No sé si tenemos merengue por ahí Creo que ya tenemos uno listo Por las dudas ¿Quiere tocar? A ver si está derretida A ver qué dice Sí ¿Sí? ¿Ya está? No se siente pero nada Ni a lo lejos Muy bien Qué grande Y está calentito Está calentito ¡Elliste vos! Escuchame ¡Elliste vos! Seguimos batiendo ¡Me felicito! Y ahí le das Y acá le damos Hasta que se enfríe Porque si no Si no no va a terminar De tomar cuerpo Pero ven Mirá el brillo que tiene Y ya estamos fuera De todo riesgo Con huevo ¿No? Que me parece Que es lo más importante En este caso Eso es lo más importante Bueno Entonces Le damos Le damos Hasta que logramos Tener Todavía nos falta un poquito Sí Perdón También tengo las manos Es genial Tenemos merengue ese Lo dejamos acá Nieve Esto lo va a seguir Batiendo después Después seguimos batiendo No te preocupes Lo importante es que enfríes Si no no Pero por favor ¿Me convidás un poquito? Sí Yo lo hice tocar Perdón No, pero está perfecto ¿Cuánto hace en pastelería? Claudito ¿Cómo? ¿Hace cuánto está en pastelería? Una vida Sí, sí, hace bastante ¿Vos qué tenés? 38, 37 ¿Cuánto descansó? No me se pregunta Más o menos De vida digo ¿De vida? Claro 57 ¡No! ¡Le damos! ¡Le damos! Ahora Es cierto, es cierto 57 No, para parecer 62 Digamos Bueno, veinte Re malo Bueno, acá lo hice en chiquito ¿57? Sí, 57 De verdad Increíble Mentiros No, no hace falta Muy bien Bueno, y entonces Acá lo tenemos en Lo hice en más chiquitito Para Sí, versión Versión Digamos como para dos Bien Eh 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 Le pusimos un acetato también Nunca el limón fue tan dulce, ¿no? ¡Ah! Vamos a ponerlo acá Y Si usted quiere lo puede decorar también, ¿eh? Bueno Si te arriesgas No voy a trabajar Si te arriesgas lo hago No, pero queremos ver ese pico que es tan lindo A ver Para aprender Porque Ah, mirá, mirá Tenés mucha mano para decorar Esto vamos haciendo así Rosetas Rosetas Podemos ir para el otro lado Ah, era eso Era que estabas haciendo el zigzagueo Así Claro, no quede tan perfectito No Además, le cuento algo más Cuente, cuente Otro secretito ¿Otro más? Que a mí me gusta decirlo Porque ¿Sabe que el merengue actúa como si fuese un telgopor? Sí, es aislante Es aislante Entonces, al cubrirlo Con merengue Lo que logramos es que también dure mucho más Y no se derrita Mirá, mirá, mirá que bien esto, ¿eh? Esto es como cuando haces el postre ese Ah, sí, ese ¿Cómo se llama? Torta lasca O omelette surprise El omelette surprise Vio que se cubre con merengue Y no solo eso, sino que se hornea Se gratina Se gratina Le das temperatura por fuera Y por dentro del lado sigue igual Adentro queda Tendríamos que hacer, ¿no? Hace mucho Destaparlo Llámalo al casista, Juankey O destaparlo O destaparlo, pero bueno A veces pasa porque se seca un poco el merengue Sí, puede ser por eso Pero bueno, no pasa nada Está buenísimo Te sale bárbaro Hay que hacer un poquito más de fuerza, digamos Tengo miedo que se me repiente la manga Sería un momento Subirme Sería un momento extraordinario Pero bueno, lo vamos logrando ¿Querés mostrarlo a la cámara un poquito? Vamos a hacer así mejor ¿Vos andás limpiando ahí? Mirá Ah, pero se me va a mover Sí, sí, sí Se va a mover Se va a mover El tema es el siguiente El piquito está tapadito Está tapadito Como está tapadito Sale para cualquier lado Exacto Pero bueno, lo vamos a lograr No tenés tanta mano que nosotros se lo queríamos, ¿no? Ahí ya Ahí Y rosetitas también se pueden hacer en los costados Sí, también podés hacer rosetitas Cuesto un poco más Estás haciendo una fuerza Pero La fuerza de siglos, ¿no? Todo el imperio romano ese Está metido en esa manga, ¿no? En esa muñeca No importa, no importa Yo, Claudio Muchas gracias, Romy Genia O si no ¿Qué pasó ahí adentro? No sabemos qué pasó, pero bueno El diablo metió la cola, ¿eh? Siempre el diablo mete la cola Un poquito mejor ahí Ahí va Ahí va, ahí fluye Ahí va a fluir Ahí va, 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 ahí va a fluir O sea, vos lo cubrís todo Lo cubrimos todo ¿Cómo lo encontraste? Para que, además de Que nos sirve como aislante Da sabor Decoración Mousse de limón Ahí, ahí adentro, ¿eh? Qué rico ¿La probó? ¿No la probó? Yo la pararon Yo la con una cucharadita Yo me convidaron Se la comió todo El guiso espectacular Que hizo Juan Permiso, chicos, ¿eh? A mí me gusta mucho No, pero se siente bien ahora Se siente bien ¿Qué pasó? Siempre me sentí bien Escuchame ¿Está bueno? Está espectacular Es una torta Es espectacular ¿Viste? ¿No está buena para un guiso? Para después de un guiso Exactamente Es ideal Porque es fresca Liviana Y tal como dijo Carlos Tiene el punto De acidez Y de dulzor justo Porque Tiene algo Si no 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 Bueno Lo terminamos con unas Acá traje unos arándanos Ah, te dejaste un huequito Para poner arándanos Para ponerlos en el centro Para poner frutillas Así Está bueno Che, vos ves todo ese merengue Y es muy, pero muy fresca esta torta Está bárbara, Clau O sea, uno, ojo, diría Bueno, mucho merengue No, 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 no Es clave Es que también es como que eso ¿Ya hay frutillas? Sí, ya hay frutillas ¿Ya hay frutillas? Acá en Cocinero sí, Juan Ay, ay, ay Bien Esta no se viene de donde vienen La primera cosa es que ¿Por la zona de Coronda o no? Puede ser Puede ser Hay por todos lados frutillas Por suerte Sí, ahora sí hay Es rico Impresionante Bueno, lo terminamos así